Con un nuevo récord de participación sigue siendo la marcha contra el cáncer más multitudinaria del país. Valladolid ha sacado a la calle a 53.000 personas que han caminado para recaudar fondos que se destinan a la investigación. Misma meta en Salamanca, donde han batido también su última marca. 18.000 personas han marchado contra el cáncer. Muy buenas tardes. Impresionantes otra vez las imágenes de Valladolid, que reúne a más del 10% de la población total de la provincia en esa marcha contra el cáncer. El frío no ha podido con ellos, a pesar de que el día comenzaba con una pequeña nevada en la ciudad. También en Palencia capital, aunque las mayores complicaciones las hemos encontrado en las zonas maravillosas, montañosas. En León, la primera nevada de la temporada ha obligado a circular con cadenas o neumáticos de invierno en los accesos a Asturias y se ha cortado el tráfico a camiones. En Ávila, la nieve pronto se convertía en hielo, así que la sal ha sido un aliado imprescindible. Mucho frío en toda la comunidad que mañana se mantiene. Acompañamos a una cuadrilla de cazadores el día en el que se abre la veda general. A pesar de que las previsiones para la perdiz son muy buenas, el día no se les ha dado del todo bien. De momento, además, guardan sus escopetas cuando se cruzan con liebres porque hay mandato de dejarlas para los galgueros. Con los que iba yo, dice que han visto 8 o 10 allá abajo. Las hemos perdido porque la perdiz es un animal muy bravo. Hemos visto muy poquita caza. Creíamos que teníamos más. Creíamos que iba a ser una cosa... que íbamos a ver más caza y no ha sido así. En Cataluña, este sábado, cuando se cumplía un año de la declaración de independencia que fue fulminada por el artículo 155, se ha formado una nueva herramienta política que persigue la construcción de la ansiada república. El nombre, la crida nacional. Es una iniciativa de Carlas Puigdemont, de Quintorra y Jordi Sánchez que evidencia una nueva división entre los partidos independentistas. El PDCAT no ve claras las aspasadas. Las aspiraciones de esta formación y su amenaza en convertirse en un nuevo partido. En el acto fundacional, ya lo ven, intervino el expresidente de la Generalitat por videoconferencia. Y se acaba un año más, una de las semanas más apetitosas para los amantes del cine independiente en Valladolid. Semincia pagó anoche las luces con su gala de clausura. El palmarés lo conocíamos por la mañana, pero las espigas se entregaron en la clásica ceremonia del Teatro Calderón. El más afortunado de la noche, el director de Yenés. Se llevó la espiga de oro a la mejor película, mejor director y mejor actor. La de plata recayó en dos cintas. Se lo contamos en unos minutos. Comenzábamos la semana con un tiempo prácticamente primaveral y la terminamos con las primeras nevadas de la temporada. Las temperaturas se han desplomado en todo el país y la cota de nieve ha caído sobre todo en la mitad norte y en provincias como León. Allí el temporal ha obligado a cortar carreteras y a usar cadenas en los puertos de montaña. Elena Rodríguez, buenas tardes. ¿Cuáles han sido las complicaciones más relevantes allí? Buenas tardes. El temporal en la provincia de León afecta sobre todo a las conexiones con Asturias. Desde las tres de la madrugada los camiones no han podido circular ni por la Nacional 630 ni por la AP66 y se han quedado embolsados, retenidos cerca de León Capital. Hasta ahora la situación ha mejorado un poco y los camiones ya pueden circular por la autopista, pero aún no por la Nacional. Como decimos, situación que mejora ligeramente, pero se prevé un recrudecimiento a partir de las seis de la tarde. Todo después de una noche que ha sido muy complicada en las carreteras leonesas. Así estaba, a primera hora de la mañana, la autopista AP66 en dirección hacia Asturias, en el puente colgante sobre el embalse de Barrios de Luna. La cota de nieve está en 800 metros y la Guardia Civil mantiene en León todos sus efectivos de tráfico en las carreteras para evitar problemas por la nieve y el hielo. Sobre todo entre las cinco de la mañana y las diez y media hemos tenido aquí en la AP66 nivel rojo, en las seis en piedra fita hemos tenido nivel amarillo y a las diez y media, gracias a Dios, se ha mejorado la climatología y parece que mejora bastante. Por la noche y por la mañana los camiones han tenido prohibido cruzar hacia Asturias, donde la situación es bastante más complicada que en la provincia leonesa y durante horas han estado embolsados en varias áreas de servicio. Calculo que aproximadamente entre las tres áreas de embolsamiento que tenemos serían unos 30 y ahora mismo no les sé decir números exactos pero sobre esa cifra, que en cuanto mejoren las circunstancias saldrán. En distintos puntos de la provincia se controla el tráfico de camiones y el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los turismos, aunque muchos viajan sin ellas a pesar de las advertencias. Llevo las que vinieron con el coche. Tenemos las ruedas de nieve porque las hemos puesto hace una semana y eso lo hacemos siempre. Está bien, hombre, para entrar por allí estaba un poco mal pero ahora perfectamente. El aviso por nevadas en León se mantiene al menos hasta mañana, al mediodía. En Burgos hemos amanecido con un notable descenso de las temperaturas, un ambiente invernal que debido al viento aumenta aún más la sensación de frío. Se prevé que la máxima en la capital no supere los seis grados. En cuanto a las precipitaciones, nieve esta madrugada en la zona norte de Burgos, en localidades como Las Machorras o Espinosa de los Monteros y también cubierto de blanco se encuentra la Sierra de la Demanda, al sureste de la provincia de Burgos. Bueno, y en cotas mucho más bajas, como las ciudades de Valladolid y Palencia, también han caído algunos copos a primeras horas. Por momentos la nieve amenazaba con cuajar realmente, aunque enseguida ha salido el sol y la ha derretido. Estas imágenes son de la capital palentina, donde la mañana ha continuado fría pero sin más precipitaciones. El aviso por nieve se mantiene tan solo en el norte de la provincia. En Ávila, una fina capa ha blanqueado algunos pueblos de la Sierra de Gredos y también la propia ciudad. Con el frío, ese manto nevado se ha convertido enseguida en hielo, así que las labores de los efectivos que trabajan en el plan de vialidad invernal se han centrado sobre todo en esparcir fundentes y en limpiar carreteras. Ha sido otra vez la marcha más solidaria de todo el país. Más de 53.000 personas han participado en la marcha contra el cáncer de Valladolid. Este año ni el frío ha impedido que el altruismo saliera a la calle. Los fondos recaudados irán destinados a financiar dos proyectos de investigación. Hoy no importaban los colores políticos, hoy el aplauso era el protagonista, dedicado a aquellos que luchan y que lucharon por vencer la enfermedad. Mi madre y mi hermano han fallecido de cáncer de páncreas, muy jóvenes los dos. Y mi hijo tuvo cáncer en el 2009 y ya va a correr ahí. A mí se me murió una hija de 15 años y es por eso por lo que más te mueve. Son historias reales de quienes conocen bien lo que significa la palabra cáncer. Rubén lo sabe desde hace dos años. Hoy además defiende su reivindicación personal. Creo que es bueno el saber la situación, que hay más gente que lo está pasando, que hay más gente que lo intenta superar y que cada vez hay más medios. Más de 50.000 personas han participado en la séptima edición de la marcha contra el cáncer en Valladolid. Una vez más, esta ciudad vuelve a batir récord para que se hagan una idea. Más del 10% de la población de Valladolid está hoy aquí apoyando esta causa. Había quien corría en familia y otros solos, cada uno por un motivo. Porque hay que colaborar hoy por ti y mañana por mí. Un gran hito de cada uno, pues algo conseguiremos. Los fondos recaudados se destinarán a seguir financiando investigaciones como la de Eleonora. Su equipo ha descubierto un genóvedoso en el cáncer de vejiga. A mejorar el prognóstico, el diagnóstico y desarrollar terapias para este tipo de tumor. Conviene que todo el mundo sea consciente de la importancia que tiene apoyar la investigación. En Valladolid lo saben y por eso sus calles han vuelto a vibrar al ritmo de la solidaridad. Salamanca también ha batido su propio récord con la quinta marcha contra el cáncer que se celebra en la ciudad. 18.000 personas han teñido las calles de verde, pero sobre todo de esperanza en esa lucha contra el cáncer. Toda la recaudación de hoy se va a destinar a becas de investigación. 9.000 personas han participado en el sexto camino por Soria contra el cáncer. Eso es el equivalente a casi una cuarta parte de la población de la ciudad. Este año ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad. María Luisa Carcedo ha incidido en la necesidad de seguir apostando por la investigación para combatir la enfermedad y ha asegurado que el presupuesto del año que viene se ha incrementado en esa partida. El presupuesto que tenemos inicial, la voluntad inicial para incorporar a los presupuestos, incorpora una partida importante de incremento de la investigación. Creo que son más de 300 millones, pero ahora mismo lo estoy diciendo muy de memoria, pero creo que anda por ese tenor. El frío y la lluvia han deslucido un poco. El abrazo a la muralla que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila. Medio millar de personas han participado en este acto en el que también se ha leído un manifiesto. El encargado de hacerlo, el actor abulense Tito Valverde, que ha reivindicado el servicio de radioterapia en Ávila. Los miembros de la asociación lo ven probable y más cuando este martes el consejero visita la ciudad. Seguro, vamos, el 100% convencido de que va a anunciar que Ávila va a tener radioterapia y que se van a dar los distintos pasos. Yo espero que al año que viene, a final del año que viene, pueda estar este servicio en funcionamiento. El primer aniversario de la declaración unilateral de independencia terminó anoche en Cataluña con la puesta de largo de un nuevo movimiento independentista. Torra y Puigdemont desde Bruselas respaldaron una nueva iniciativa, la Crida por la República, que aseguran será el instrumento político al servicio de la unidad de las formaciones independentistas. Con varios nombres destacados del PDCAT entre los fundadores, todavía es una incógnita cómo encajarán ambas siglas. El presidente Torra cargó contra Pedro Sánchez. Volvió a decirle que su crédito se había terminado. Así no, presidente Sánchez. Así no. Y que, por tanto, el crédito político del presidente Sánchez se ha acabado. El crédito político del presidente Sánchez se ha acabado. Pues a pesar de esas nuevas amenazas, el PSOE sigue apostando por el diálogo. Lo ha dicho hoy Adrián Alastra, que asegura incluso que los soberanistas están abandonando la vía unilateral. Ante las peticiones de PP y Ciudadanos de volver a aplicar el 155, considera que actualmente no hay motivos para hacerlo. La verdad es que me sorprende que estos que tienen todo el día la palabra Constitución en la boca parece que no se la han leído. Primero, porque para aplicar el 155 tiene que haber un motivo jurídico documentado o varios. Y ahora mismo no lo hay. Pues nosotros queremos hablar con esa parte soberanista catalana que empieza a entender que la vía unilateral no va a ningún sitio. En Sevilla, el PP ha clausurado su interparlamentaria, un acto en el que su secretario general ha asegurado que mientras exista el Partido Popular, los independentistas no vulnerarán la ley. Teodoro García Egea también ha exigido a Pedro Sánchez que deje de mirar para otro lado mientras en Cataluña se intenta dar un golpe de Estado. En esta última jornada del encuentro han intervenido además los portavoces del Congreso y el Senado y el candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Lo digo por mis compañeros madrileños. Lo grave no es que se esté produciendo un golpe de Estado en Cataluña por parte de los independentistas. Lo grave es que el señor Sánchez no quiera verlo y mire para otro lado y encima negocie con ellos los presupuestos. Eso es lo grave. Y de la actualidad internacional destacamos un grave accidente de helicóptero en Reino Unido. Anoche se estrelló la aeronave del dueño tailandés del equipo de fútbol Leicester City justo después de despegar del estadio donde se acababa de disputar un partido. Según los medios británicos, cinco personas habrían fallecido en este siniestro, entre ellos el magnate y su hija. Las primeras informaciones hablan de que el helicóptero sufrió un problema en la hélice trasera y que después el piloto perdió el control del aparato. Se estrelló en un extremo del parking del estadio. Y en Brasil jornada electoral decisiva. Segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del país y el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, sigue siendo el favorito según los últimos sondeos. Mantendría casi 13 puntos de ventaja sobre el izquierdista Fernando Haddadche. La campaña ha estado marcada por la crispación y la preocupación internacional si finalmente la ultraderecha consigue vencer en esos comienzos. Más de 100.000 cazadores en la comunidad esperaban a que llegase hoy. Este domingo ha comenzado la veda general. Hemos acompañado a una cuadrilla en una zona de perdices, pero no ha habido demasiada suerte. Y eso que las previsiones son favorables. Durante el verano se han criado, nos dicen, bastantes aves. Tiramos para acá, Ramón. Ese es el del majuelo. Ese es el del majuelo este. Vamos a dar una vuelta. Han salido a las 8 y media de la mañana para dar caza a las perdices. Con los que iba yo, dice que han visto 8 o 10 allá abajo. Las hemos perdido porque la perdiz es un animal muy bravo. Hemos visto muy poquita caza. Creíamos que teníamos más. Creíamos que íbamos a ver más caza y no ha sido así. De vacío terminan el primer día de veda general, aquí, en este coto, en siete iglesias de Trabancos, Valladolid. Otros años abrimos unos domingos más tarde, pero este año la Junta Directiva ha decidido abrir el primer día para aprovecharnos de ello. Nos abrimos un poquito por este perdido. Los galgueros ya llevan cazando liebres desde el día 12, así que ahora es su turno. El verano ha sido bueno, se veían polladas muy grandes. En especial aquí había bastante perdiz. Aunque las previsiones auguran una buena temporada, parece que la suerte no ha acompañado del todo. El primer día, como lo coges un poco con ansia, no hace nada más que correr. Y luego yo creo que los días que siguen son más tranquilos y como que se mata más. Unos cuantos conejos es el botín que se llevan estos cazadores a casa. Los ganaderos de leche de ovino se concentrarán el próximo martes frente a la Consejería de Agricultura y Ganadería para exigir unos precios dignos. Denuncian que se encuentran a niveles de hace 30 años. Aseguran que el sector lleva demasiado tiempo en crisis y que apenas pueden cubrir ya los costes de producción. Alfonso lleva toda la vida dedicado al campo y a la ganadería. A punto de jubilarse, ahora será su hijo el que se ocupe del negocio familiar. Sin embargo, ya ha decidido que quitará las ovejas. Asegura que no le salen las cuentas. Con lo que voy a sacar de las ovejas, no saco. Y si vendo el grano, vendo alfalfa y viendo además, saco más que lo que va a sacar de las ovejas. Los ganaderos de oveja churra lamentan que los bajos precios de la carne de lechazo y la leche de oveja les están arruinando. Te lo digo yo que me gusta la ganadería, pero tengo un hijo y una hija y no les diría que se quedarían aquí. A pesar de las dificultades, todavía hay ganaderos que deciden apostar por este sector. La familia González Arranz inició el negocio hace tres años, tiempo en el que han visto descender los precios en un 30%. Empezamos en un momento en que el precio de la leche tenía un valor aceptable y pensamos que iba a ser todo ese camino facilito y no ha sido así. Ha sido justo o al contrario. Todos coinciden en que la administración tiene que buscar soluciones y poner un coste mínimo, pero también la industria y las grandes superficies. El problema es llegar al sector, la gran superficie, que es multimillonaria, y le dice al de la industria, oye, quiero vender quesos y yogures, pero a cuatro euros, ¿eh? Actualmente en Castilla y León se paga el litro de leche a 70 céntimos, cuando como mínimo debería pagarse a 85 céntimos para cubrir costes. Con la vendimia ya finalizada, los municipios bercianos de Cacabelos y Campo Naraya acogen la última de las rutas por la calidad del vierzo que se ha celebrado este año, la ruta por los viñedos. Una oportunidad para conocer las características del terreno y las variedades de uva de la zona. Desde Cacabelos a Campo Naraya, ocho kilómetros de recorrido entre los viñedos del vierzo. Así es, hoy al Consejo Regulador de los Vinos del Vierzo le toca ser anfitrión con el Consejo Comarcal en esta iniciativa de las rutas y bueno, pues haremos la última ruta con un tiempo un poco especial. Una ruta que nos permite conocer y poner en valor los productos típicos de la tierra. Sí, bueno, para que todos podamos conocer lo que es nuestro vierzo y una parte en la de Cacabelos con Campo Naraya, que veremos todos los viñedos. Y cualquier iniciativa que sea apoyar este sector o cualquier otro del sector agroalimentario, pues ahí estaremos. Pasear entre las cepas y disfrutar de los paisajes bercianos. También conocer los diferentes tipos de uva y ver cómo se cultivan en la naturaleza. Pues la apuesta decidida por el Consejo Comarcal por promocionar nuestro producto kilómetro rocero. Abunda el Mencía, que ocupa el 75% de la producción y de blancos destaca el Godello, que se encuentra en auge. Conocer un poco el cultivo y conocer un poco la zona y las variedades que tenemos y lo bueno que tenemos aquí. Con esta ruta se pone el broche a las rutas por la calidad del vierzo, que se han celebrado a lo largo de este año. Es un gesto cotidiano. Algunos dirían casi que humanitario por una de las partes. Pero depende de quién lo pida y en qué bar. En algunos establecimientos se niegan a dar al cliente un vaso de agua gratis, aunque en otros países es algo casi obligado. Ahora en Valladolid la Asociación de Hosteleros y la Empresa Pública de Agua quieren poner en marcha una campaña para incentivar esta costumbre. El objetivo en el fondo, reducir plásticos innecesarios. Si preguntamos en la calle qué les parecería poder pedir agua gratis en un bar o restaurante... Bien, eso está bien. Pues no, no pediría agua gratis. En el extranjero ya te digo que es una costumbre bastante frecuente. Además te lo ponen y si no pides ningún tipo de bebida no les parece mal y no te ponen mala cara. Así es, países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido lo tienen como costumbre. Ahora la Asociación de Hosteleros de Valladolid ha firmado un convenio con la Empresa Pública Acuaval para ofrecer gratis jarras de agua del grifo. Entendemos que esto reduce la huella ecológica y también el consumo, por ejemplo, de plásticos o vidrios innecesarios. En España, la Organización de Consumidores y Usuarios ya pidió en marzo que este gesto se convirtiera en una obligación y no en cortesía, aunque los hosteleros vallisoletanos tienen distintas opiniones al respecto. Bien, me parece bien. Siempre que la gente venga a comer y te piden una jara de agua, pues se le pone y ya está, no hay ningún inconveniente. Siempre tiene que marcarse un límite porque aquí estamos todos para ganar dinero y estamos todos para vender. Desde el Ayuntamiento afirman que el principal objetivo es medioambiental y creen que esta medida no supondrá un problema para las empresas distribuidoras de agua ya que normalmente venden más productos. No todo tiene que ser económico. Yo creo que desde las administraciones públicas tenemos que promover unos valores y el cuidado del planeta yo creo que no puede esperar. Una medida más que intenta solventar un problema global y difícilmente irreparable. En la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid están muy cerca de poder comercializar un exoesqueleto de la mano. Una especie de guante que han diseñado para ayudar en su rehabilitación a las personas que han sufrido un ictus. Quieren incluso evitar que se desplacen al hospital y que hagan desde sus casas todo el proceso para recuperar la movilidad. La rehabilitación suele ser una de las etapas más duras para quienes han sufrido un ictus. Son pacientes que tienen limitadas actividades tan cotidianas como subirse una cremallera. Lo que planteamos es un dispositivo que ayude a realizar movimientos del tipo abrir y cerrar. Una pinza gruesa que dicen los terapeutas o una pinza fina con pulgar y un dedo. Javier es uno de los coordinadores de este grupo de robótica médica. Han diseñado un exoesqueleto, un guante monitorizado que realiza movimientos repetitivos en función de las necesidades del enfermo gracias a una tecnología que se llama electromiografía. Si el paciente tiene una capacidad muy limitada de movimiento, el exoesqueleto le proporcionará una ayuda casi total. Mientras que si el paciente tenía una capacidad más avanzada, el exoesqueleto únicamente le complementa el movimiento o incluso le ofrece resistencia. El paciente podría utilizarlo incluso en su domicilio. El terapeuta luego además tiene un entorno informático en el cual puede gestionar terapias históricos. El sistema va almacenando datos. En el proyecto participan también la empresa salmantina Cílimas de Informática, un centro de rehabilitación de Chile y el Hospital Clínico de Valladolid. La idea sería a final de año, principio de año que viene, tener ya un primer prototipo funcional y empezar a hacer pruebas, tanto con sujetos sanos, que ya hemos hecho cosas, pero sobre todo empezar a hacer pruebas con pacientes. El último paso es conseguir el certificado de la Unión Europea para poder comercializarlo. Cientos de cofrades participan este fin de semana en Salamanca en la Convivencia Nacional de Cofradías y Hermandades. Uno de los momentos más especiales se ha vivido hoy, cuando 47 cofradías de toda España han arropado a la Virgen de la Soledad en una procesión extraordinaria a plena luz del día. Es la tercera vez en su historia que lo hacen. Sin palio y con algunas rosas en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, así es como ha recorrido el centro histórico de la ciudad. Burgos celebra hoy el Festival Intercultural de la ciudad. Quieren fomentar la integración del colectivo inmigrante y romper prejuicios. A lo largo de todo el domingo organizan talleres musicales, artesanales y elaboran platos de la gastronomía más representativa de cada lugar de origen. Rompiendo prejuicios, abriendo fronteras es el lema del IV Festival Intercultural de Burgos, un evento que quiere fomentar la integración social del colectivo inmigrante que vive en la ciudad. Los prejuicios normalmente siempre es lo que perjudican a las personas, lo que perjudican al ser humano, lo que es hacer ese acercamiento a la otra persona. Entonces cuando rompemos los prejuicios a través del conocimiento cuando ya se acerca más uno al otro. Y a través de actuaciones musicales, gastronomía o artesanía han querido acercar a la ciudadanía lo más representativo de cada país. Es muy importante para nosotros, sí que la gente conoce cómo estamos, qué comemos, cómo vivimos, tenemos pastel de pollo, pay de limón, empanada de queso de cabra y tal, tortilla de patata y nachos con guacamole de México. Somos de Ecuador y es importante para unir a las culturas. Han hecho visible la labor de las entidades que trabajan con estos ciudadanos. La gente igual cuando vienes aquí en Burgos no tiene casa, no tiene donde vivir y tal. Tenemos acogidas a 48 personas en pisos normalizados de la ciudad y les brindamos una atención integral, atención social con cobertura de necesidades básicas. Un evento para mostrar el deseo de que Burgos sea una ciudad de encuentro y hermandad. La Seminci dice adiós a su edición número 63 y lo hace con una gala reivindicativa. Dos mujeres de nuevo fueron las encargadas de conducir la ceremonia de clausura con un máximo galardonado. El canadiense Philippe Lassage, el ganador de la espiga de oro de este año, que también se llevó con su película la de Mejor Director y Mejor Actor. Buenas noches, damas, caballeros. El cine de autor pone punto y final a siete días de película con una gala reivindicativa. La sociedad no se puede perder esos matices. Reivindicó más mujeres directoras. Los abanicos rojos salieron a pasear para exigir en el cine igualdad entre géneros. Creo que la sociedad se lo merece. La reivindicación de los derechos LGTBI llegaban de la voz de la representante del jurado de la espiga Arcoiris. Esperamos que la 64 edición de festival, la Ley de Igualdad Social, de Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León haya sido aprobada por las Cortes de nuestra comunidad. Los seres humanos vamos mucho más allá de eso y que lo que tenemos entre las piernas no nos determina. Emotivas palabras también del argentino reportero y director de cine Germán Zin que se ha llevado el premio Doc España por morir para contar. Que cuenta la historia de los reporteros que se dejan día a día la vida para que estemos bien informados. Pero sin duda el mayor protagonismo recayó en él, el canadiense Philippe Lesage, ganador del premio al Mejor Director y espiga de oro a la Mejor Película por Genés. Hago películas para que la gente que las vaya a ver se sientan un poco menos solos. La Seminci echa el telón, pero no lo olviden. Nos vemos en el cine. En la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca pueden ir con un presupuesto muy ajustado y llevarse algo interesante entre las manos. Hay ofertas desde un euro hasta ejemplares de precios incalculables. Una enorme biblioteca al aire libre que ya se considera una de las ferias del sector más importantes de España. Tienen cientos de años y también cientos de historias que contar. Sus páginas reflejan el paso del tiempo, pero lo que para alguien es viejo, para otros pueden ser tesoros. Esto es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca. Y aquí se pueden encontrar verdaderas joyas de coleccionista. Son unos cancioneros gregorianos con notación antigua impresos en Salamanca a finales del siglo XVI, 1580 y algo, y principios del XVII, 1605. Es una obra bastante llamativa de una imprenta menor salmantina. Buscamos entre el olor a cuero y a recuerdos uno de los libros más antiguos de la feria. Las primeras manos que lo tocaron lo hicieron en el año 1503. Ahora pueden hacerlo las suyas, pero para adquirirlo deberá pagar 3.500 euros. Demasiado poco si tenemos en cuenta que hay ejemplares a los que cuesta hasta ponerle precio. No, incalculable. Pero eso lo dejamos para coleccionistas. Aquí la mayoría del público busca algo más asequible. Además, cada vez son más los que se deciden por comprar libros de segunda mano. Que bueno, que hay gente que le gusta comprarse el libro nuevo, pero el mercado de segunda mano no morirá nunca porque es un mercado mucho más económico. La clave está en mirar, buscar y preguntar. Y ojalá que todos puedan encontrar su particular tesoro. Y entre libros nos despedimos hoy. En Burgos, en el Palacio de la Isla, pueden ver una exposición que reconoce la extensa trayectoria del poeta peruano César Vallejo. Un repaso a sus textos y al vínculo que lo mantuvo unido a nuestro país. Este año, precisamente, se cumplen ocho décadas de su muerte en París. Les dejamos con esa propuesta. Más información a partir de las ocho y media. Feliz tarde. Lo han matado, obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació mirando al cielo. Son algunos versos de uno de los poemas más célebres de César Vallejo. Está incluido en su obra Cumbre España aparta de mí este cáliz. Aunque el asesinato que relatan estos versos está ambientado en Miranda de Ebro, la historia que cuenta sucedió realmente en Sassamón. Utiliza esa historia ambientándola en Miranda de Ebro. Es decir, en el poema, el asesinado es de Miranda de Ebro, es un ferroviario comunista. En la realidad, que es una realidad absolutamente certificada. La exposición comienza recordando sus primeras obras, como es el caso de Trilce. La edición de Perú, la primera edición, es un libro tan inencontrable como un ejemplar de la primera edición del Quijote. Vallejo fue además un amplio conocedor de la realidad española. César Vallejo visitó España hasta en siete ocasiones. Y una de las ideas de esta exposición es recordar la relación que tuvo con los autores de Castilla y León. De hecho, mantuvo relación con figuras como el zamorano León Felipe, el leonés Leopoldo Panero o el burgalés Victoriano Kremer. ¡Suscríbete al canal!